Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a realizar este bello adorno que lo podemos colocar como centro de mesa o simplemente en una mesita en la sala como decoración. Así que no se vayan y quédense conmigo hasta el final del video para que puedan ver sus obras. Bien chicos, me dieron esta materia y me dijeron que hiciera un arreglo para colocar como en un centro de mesa pero lo quieren con motivo navideño. Así que lo primero que voy a hacer es que le voy a cambiar el color. Esta materia, el color no tiene nada que ver con la navidad. Entonces vamos a pintarla de blanco y luego la vamos a aplicar una servilleta con técnica de coupage y la servilleta va a ser con motivo navideño para así darle una personalidad acorde a la festividad. Entonces vamos a comenzar con eso. Bien, ya terminamos. La base fue blanca y los siguientes temas fueron el amarillo y el rojo para que me compagine con esta servilleta que tiene los respectivos colores. Lo que voy a hacer es usar la técnica del decoupage con la servilleta y lo vamos a plasmar acá. Así que ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Voy a quitarle todos los bordes por los que está cortada la servilleta con la máquina para que así nos tenga, tengamos un mejor pegado. ¡Gracias! 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 Chicos, como pudieron ver, no es esto una cosa que yo hubiera ido al supermercado y hubiera comprado todo. Esto está hecho con material que ya se ha utilizado en otras ocasiones. Lo que dicen fue solo como darle rienda a la imaginación y manipular los objetos de acuerdo a la ubicación. Así es de que no tiren los accesorios, denle una nueva vida, píntenlo, escárchenlo, bueno, en fin. Quienes han estado aquí hasta este último minuto, pues, y si les gustó este contenido, los invito a que me regalen un like. A que compartan este video en todas sus redes, con su familia, amigo, familiar o las personas interesadas en este tipo de contenido. Quienes lleguen aquí por primera vez, los invito a que se suscriban a mi canal, es totalmente gratis. Y no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que así YouTube les haga ya llegar el aviso de que hay nuevas o nuevos eventos en mi canal. Y así no se pierdan nada de lo que está pasando en esta temporada que estamos ahora, ya que se aproxima la Navidad. Así que, bueno, chicos, no les quito un minuto más de su apreciado tiempo. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.